Buenos días a Andrés, a Alessandro, vamos a dar continuidad de inmediato a la jornada con Banel sobre ejercicio de la libertad de expresión por los funcionarios públicos. Y aquí, aunque soy el moderador y no voy a ocupar el lugar de paralista, sí decirles para enmarcar un poco el tema que la cuestión de los funcionarios públicos tienen una doble faceta de una moneda de dos caras, porque por un lado los funcionarios públicos están mucho más sometidos a la crítica, se dice que están sometidos al escrutinio de los ciudadanos y por lo tanto tienen que ser más tolerantes a la crítica, ese es un lado de la moneda y por otro lado está el tema de la libertad de expresión de los propios funcionarios que obviamente se les reconoce como cualquier ciudadano pero que también tiene una serie de limitaciones que la legislación internacional y nacional así lo señala. Pero para hablar del tema están hoy convocados Romina Mangel, periodista de Radio Amédica, FM Bortelix y el diario de la Nación. Romina es licenciada de Relaciones Internacionales de la Universidad de Salvador, periodista especializada en temas judiciales. En radio es columnista del programa Getup junto a Reinaldo 7K y conduce Inimputables en Radio América. En gráfica es columnista, como dijimos, de la Nación y de la Argentina. En televisión conduce el segmento íntimo en CN23, un ciclo de entrevistas a protagonistas de la política y la justicia. Además es autora de libros, pero como decía recién Andrés, para ser breves, vamos a colgar todos los currículos, currículos luego en internet. El panel también lo integran el doctor Ricardo Lirossi, al que luego presentaré, y el doctor Marcos Gravitker, que también voy a presentar a continuación. Por ahora le damos la palabra a Romina para que abra esta mesa de redondo. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación y por permitirme formar parte de un panel con gente que respeto tanto. Para mí es un honor. Cuando me convocaron me resultó casi imposible decir que no, hay ciertos temas que me involucran, porque es algo con lo que los periodistas lidiamos todos los días. Yo a Barra, recién venimos escuchando y vamos a escuchar muy vasta experiencia en lo que tiene que ver con la academia y la jurisprudencia, pero nosotros estamos en la calle, estamos trabajando todos los días en la radio, con los oyentes, con los lectores, en el diario, con los televidentes, obviamente en la televisión. Y yo creo que como no hace mucho, tal vez digamos, no recuerdo y hace muchos años que trabajo en los medios, ya veintitantos, aunque no parezca, se lo tenías que decir vos Marcos, pero bueno, la ve sola. Como nunca antes recuerdo que se banalizó la opinión del funcionario público escudándose en lo que entiendo es un libertinaje de la libertad de expresión. Y no me quiero poner purista en esto, voy a poner un caso muy concreto, probablemente muchos de ustedes lo conocen y tiene que ver con la muerte de Alberto Nisman, un fiscal de la unidad AMIA, quien denunció a la presidenta de la Nación y al canciller, una causa que ya está cerrada, y que a los pocos días de esa denuncia aparece muerto en su departamento. Pocas veces he recordado, frente a un hecho de semejante gravedad institucional, escuchar a los funcionarios públicos hablar como si se tratase de una reunión de consorcio, como cualquiera de nosotros podía comentarnos en la puerta del colegio de mis hijas, o en el campo el fin de semana, o donde vayan a encontrarse con sus amigos. Y la verdad que me prendió una enorme look de alerta. Y entiendo que los funcionarios públicos, por alguna razón que honestamente desconozco, pero me interesa indagar, entienden que su responsabilidad está está atenuada, cuando en realidad es exactamente todo lo contrario. Nadie los obligó, nadie los amenazó, los combinó a ejercer la función pública. A ninguno de ellos. Tienen libertad de expresión, por supuesto, pero también tienen que fundamentar sus dichos. Y esa fundamentación y esa libertad de expresión tiene que tener la responsabilidad de las consecuencias que la carrera. No es lo mismo un ministro, digo, para poner un ejemplo absolutamente burdo, hablando de una corrida cambiaria, que de mi tía comentando que tiene miedo a una corrida cambiaria de vuelta en un bar en la esquina. Porque genera en la sociedad un efecto de los cuales hoy la gran mayoría de los funcionarios no se están haciendo cargo. Y cuando uno los repregunta, yo lo hago constantemente, lo hago en la radio, le pregunto cuáles son las razones que lo llevan a decir eso, me corren con, bueno, me estás condicionando o estás tratando de limitar mi opinión, esta es mi opinión. Su opinión no es la opinión, la misma opinión que puede tener cualquiera. Y también hay distintos grados, entiendo, de opinión. No es lo mismo la opinión de la presidenta que la opinión de un ministro, que la opinión de un dirigente de la oposición. Esto lo vivimos también, por ejemplo, ahora con las irregularidades en los comicios de Tucumán. Opinan como si fuesen espectadores ajenos de una situación cuyas declaraciones no tienen ningún tipo de impacto. Y creo que eso es sumamente peligroso y que no estamos entendiendo, digamos, hasta dónde es importante tratarlo y ponerle un límite por molesto o desagradable que suene hablar de límites cuando hablamos de libertad de expresión. Pero acá hablábamos de libertad de expresión y de funcionarios. Y además, particularmente en el tema judicial, hay un descrédito, esto genera un descrédito en la sociedad. Cuando los funcionarios hablan mal de los jueces. Y yo no soy, a ver, no soy amiga de los jueces, uno de los grandes desafíos a tratar en un momento es cómo hacer judiciales sin convertirse en vocera de los jueces, que es lo que muchas veces buscan. Pero cuando un funcionario habla con un descrédito absoluto de un determinado juez o un determinado fiscal, no está pensando que hay mucha otra gente fuera de la causa que está hablando, que está siendo sometida, digamos, a ese juez, a la justicia que le puede impartir, ese juez o ese fiscal. Y tiene la responsabilidad como funcionario público de denunciarlo. Yo, otra vez, veo la liviandad y esto que, digamos, se contrapone con la libertad de expresión, se la estoy cercenando. No, lo que estoy diciendo es, señor, señora funcionaria, usted quiere decir que este juez es corrupto, que este juez es arbitrario. Dígalo. Está en todo su derecho. Ahora, termina de decir eso, va al Consejo de la Magistratura y presenta una denuncia. Porque hay un montón de otra gente. ¿Qué quiere saber? Efectivamente, si su opinión es una opinión porque se levantó, tuvo un mal día y justo ese magistrado se le cruzó. O efectivamente, hay una fundamentación que la sociedad entera debería conocer y debería saber. Lo hemos visto todo el tiempo. Yo no sé si, y después me gustaría compartirlo también, pero si esta percepción, digamos, es compartida. Pero la liviandad y el correlato de me están limitando en la libertad de expresión. Volvemos a hablar, por ejemplo, de Cristina Fernández de Kirchner cuando hizo referencia y vuelvo a la misma causa, a la causa misma. ¿Un funcionario, la presidenta, puede opinar de la causa de la misma forma que lo haría mi mamá mirando el noticiero? Mi mamá mirando el noticiero. Va a llamarme a mí, va a llamar a mi hermano, va a decir, qué horror. O sea, la verdad que puede ser muy limitado, digamos, el ámbito de llegar. Ahora, la presidenta genera realmente una conmoción. Independientemente de lo que pase el día de mañana, hay muchos, muchos oyentes, televidentes, todos, parte de la sociedad, que se informa a través de los medios de comunicación, que van a creer esa verdad porque la dijo la presidenta. Y no es menor, porque la palabra de la presidenta, digamos, en este caso no por ser Cristina Fernández de Kirchner, sino por ejercer la primera magistratura, tiene una identidad muy importante. Sus expresiones vía Facebook, vía Twitter, vía cadenas, reiteradas cadenas nacionales, tienen una liviandad en cuanto a la opinión. Que yo entiendo que es peligroso porque no tiene un correlato que pueda avalar los dichos. ¿Desde dónde lo dice? ¿Por qué lo dice? Y no es particularmente con la presidenta, sino con distintos casos que venimos viendo, dije el tema Nisman, porque realmente me parece que es el caso emblemático. Y después el otro gran tema con el que se escudan, para no hablar, y es una de las barreras que yo trato de romper, son los jueces y los fiscales, porque dicen justamente esto, si yo manifiesto o hago pública o expreso cuáles son mis opiniones, bueno, primero no estamos creo que acostumbrados, es más cómodo plantarse todavía en la vieja escuela de los jueces, hablamos por nuestros fallos y punto. Pero además por, bueno, la libertad, mi libertad de expresión en cualquiera de los medios podría ser sujeto a cualquier tipo de reclutación, o decir que estoy prejuzgando, que estoy adelantando opinión. No creo que sea cierto, creo que pueden hablar de un montón de, digamos, el abanico del cual pueden opinar, hablar, esclarecer, aportar a la opinión pública, ayudar a pensar, desarnarnos. O sea, muchos, a ver, la gran mayoría de los periodistas y los que cubrimos judiciales también, tenemos la deuda de haber pasado por la facultad de Derecho. A esta altura dudo que lo haga, pero podemos equivocarnos. Y muchas veces, digamos, los jueces pueden, los transmitimos. No estoy lo que me diga a mí, no sé, Marcos, yo me lo llevo a mi casa y a la noche se lo cuento a mi marido y lo compartimos entre nosotros. Yo lo que quiero es contárselo a la audiencia. Y muchas veces tenemos esta enorme pelea donde los jueces dicen, bueno, yo quiero hablar, yo quiero dar mis opiniones, pero el costo de mis opiniones podría ser una recusación o un apartamiento o hasta algún tipo de sanción. Bueno, yo lo pongo seriamente en duda. Me agarraron un día como enojada con el tema, pero aprovecho acá a gente más reflexiva que va a poder por ahí agarrar la pelota y hacer algo con esto que les conté. Gracias. Muy bien, para continuar le voy a dar la palabra al doctor Ricardo Lirossi, es juez de la Cámara Nacional de Apelación en los Civil, director general de la Academia de Intercambio y de Estudios Judiciales, miembro del Consejo Académico de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, delegado argentino ante la Fundación Justicia en el Mundo de la Unión Internacional de Magistrados y es además delegado argentino ante el Grupo Especial encargado de las recomendaciones de las reuniones de los Ministros de Justicia o Procuradores Generales de las Américas que depende de la OEA. Ha sido miembro de la Comisión de Reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación entre 1997 y el 99 y además es miembro del Instituto de Política Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Como les digo, también el currículum completo lo podrán ver hoy. Doctor Lirossi, su turno. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la amable presentación, muchas gracias por la amable invitación de Adentra. Hace muchos años que no venía este auditorio, así que yo es un gusto poder volver y hacer uso y expresión de mis ideas y ponerlas a consideración de ustedes. De las cosas que se dijeron, la mayoría lo he sido, ya no lo soy, salvo juez que lo he sido por los últimos 26 años y espero seguirlo siendo algunos años más. dos o tres reflexiones que nos permiten los 20 y algo de minutos que nos han asignado. El conflicto es parte de la esencia del hombre. O sea, el conflicto no es algo extraño al hombre, el conflicto no es ajeno a la humanidad, el conflicto está ínsito en la relación humana, el conflicto forma parte de la cultura. Forma parte de la cultura la cooperación, forma parte de la cultura la construcción, forma parte de la cultura el conflicto. El conflicto no siempre llega a sede judicial, digamos. Muchas veces son conflictos menores, conflictos menores o mayores, pero digamos no llegan, no se judicializan, no llegan al sistema judicial. Algunos sí, afortunadamente pocos. La mayoría de los conflictos jamás pasan por las tribunales. La mayoría de las personas nacen, viven, mueren, se desarrollan toda su vida y nunca pisan los tribunales. Muchos de nuestros padres, abuelos vivieron toda su vida y no supieron lo que era un abogado. Algunos que llegó a ver la tele a Perry Mason, pero más que eso no. Bueno. Pero un microcosmo de casos de conflicto llegan a los tipos de presa. Esto me va a poner en exacta dimensión de la cuestión. Ahora, de ese pequeño grupo, los que estamos en tribunales, creemos, se crea una ilusión de que el conflicto se resume a la cuestión judicial. Es decir, los abogados, los jueces, todos los que estamos en tribunales, tenemos la tendencia a creer que los conflictos, que todos los conflictos son los que están en tribunales, y que el conflicto se resume en la cuestión judicial. Y el conflicto es algo muy complejo, porque el hombre lo es, el ser humano lo es. Entonces, el conflicto tiene muchas facetas, de las cuales la desarrollada en el sistema judicial es una parte del conflicto. Esta es la primera enseñanza que en mis 37 años de carrera judicial, de las cuales 26 han sido como juez, saqué. Es decir, lo que pasa en los tribunales es una parte del conflicto. Entonces se puede verificar, hay una verificación, digamos, empírica de esto. Si uno baja de la Cámara de Apelaciones y va a los vales que rondan los tribunales, va a haber un montón de abogados charlando con sus clientes, con testigos, con peritos. Y esto es una forma prejudicial, totalmente informal, que no figura en ningún expediente judicial, pero que existe. Si a esta hora, desde las 5 de la tarde, los abogados empiezan a recibir clientes, gente que recibe, si uno pasa por la oficina de violencia familiar un domingo a la noche, como un paseo otro día, va a haber gente en la oficina de violencia familiar, la cosa es que uno de los jueces ni lo vemos. Pero no existe. No existe. En los últimos años, en el mundo, acá también, tampoco tenemos una tendencia a creer que lo que pasa acá es solamente lo que pasa acá, en el mundo, los agentes del conflicto, y entre ellos los abogados, se han dado cuenta que alguno de ellos, de este pequeño microcomo, otro microcomo muy chiquitito, le interesa a la gente. ¿Por qué le interesa? Bueno, porque son personalidades públicas, porque el caso envuelve alguna cuestión que el morbo de la gente, digamos, le interesa, un caso policial, porque está envuelto un deportista, un actor, un artista, qué sé yo, porque es interés institucional, porque es el de interés social, qué sé yo, abarca la salud pública, la educación pública, es decir, las grandes cosas que nos afectan como habitantes, inclusive como ciudadanos. Bueno, en ese microcomo de los conflictos, porque la mayoría de los conflictos que pasan a los tribunales, en realidad no le interesan a nadie, salvo a los protagonistas del conflicto. Si una señora le pide alimentos al ex por el tema de los pibes para comprar las zapatillas y pagar la cuenta del colegio, la verdad, que le interesa al que pide la plata, a los pibes relativamente, porque a veces ni se enteran, al que tiene que poner la plata y a los dos o tres parientes que están detrás de uno y otro poniéndole ficha. Y después nadie más, después a nadie le interesa, salvo a un psicópata que pasa ahí con ese caso, y eso pasa con la mayoría de los casos, los desarrollos, los contratos. Ahora, inclusive los penales, no es necesario. Ahora, en este microcomos del microcomos, el conflicto puede llegar a interesarle a algunos otros, por las razones que hemos desarrollado y muchas otras que ustedes ya saben y no necesitan mucho dinero. Los medios de comunicación, entonces, son usados como parte del desarrollo del conflicto. Esto se ha dicho como algo ilegítimo. ¿Es ilegítimo? Bueno, no es ilegítimo. Es decir, si yo soy un abogado de una de las partes, trato de usar legítimamente todos los mecanismos que tengo a mi alcance para que mi cliente gane el conflicto. Esto es lo que yo pensaría como algo. Mientras sea legítimo, mientras sea legal, sea legítimo, no ataque ni las leyes, ni las normas de la nación, de la provincia, etcétera, ni las reglas de la ética profesional, no hay ningún inconveniente que uno utilice, digamos, otros mecanismos y otras herramientas fuera de las procesales y las judiciales para fortalecer la posición que uno defiende en el conflicto. abarca muchos aspectos. Puede abarcar, por ejemplo, un aspecto social en un club, pero también puede abarcar un medio de comunicación. Y ahí entra una problemática que complejiza aún más el conflicto. Un divorcio es algo, digamos, complejo, sí. Un divorcio es algo complejo, miren lo que les estoy diciendo. Pero si el divorcio lo ventilo por las características de los medios de comunicación, se complejiza más. ¿Por qué? Porque por definición, y ustedes muchos están relacionados con la media de prensa, saben que esto tiene una repercusión y afecta emociones, conductas, ideologías de miles o millones de personas según el medio que se utiliza. ¿Es esto malo, pecaminoso, ilegal? No, no figura que sea ilegal, ni pecaminoso, ni reñido con la ética o la moral en ninguna parte. Entonces se guarden ciertos límites. Y ahí está el punto, mientras se guarden ciertos límites. La democracia, y dentro del sistema democrático y republicano, el sistema judicial, es una sutileza. Es una sutileza. Si un tipo ve que le están robando los neumáticos a la reacción, es decir, come un pan y darse la verdad que le está robando los neumáticos. Después hay un juez que dice, no, el sistema legal, no, eso no corresponde, la venganza, hay un proceso judicial, hay un régimen de carcelero, todo lo que ustedes conocen. Hay límites. Hay límites. El sistema pone límites. Y el sistema legal y judicial, al poner límites, es una sutileza. Un bruto no lo entiende. Un bruto quiere reaccionar y ejercer la fuerza. Como hemos visto en los últimos días, algún caso de brutalidad, en este sentido. La ley dice, no, hay procedimientos. Si usted se quiere divorciar, puede divorciarse. Es tan sencillo. Ahora el código civil y comercial ha facilitado las cosas. Ahora, esa sutileza implica límites. Y los límites, es cierto, los límites no nos gustan a nadie. A nadie no. Yo soy gordito, me gusta comer. Cuando el médico me dice que no tengo que comer, la verdad que me voy con mucho fastidio hacia el médico. Eso es la realidad. Fastidio muy grande. Pero bueno, ¿por qué? Porque me fastidia el médico, porque tengo la figura del médico. No, la verdad que la Roberta me queda bárbaro. Hasta que me dice que no tengo que comer. Y ahí se acaba toda mi simpatía para la Roberta. Los jueces somos funcionarios públicos. Y por ende sometidos al escrutinio público. Quiere decir que lo que nosotros hacemos, profesionalmente, es susceptible de la crítica. Como todo acto de gobierno. La crítica a los procedimientos que se siguen, porque el juez es director del proceso, y por ende esa dirección del proceso es susceptible de crítica. Y la crítica de las decisiones judiciales. Algunas estamos muy acostumbrados cuando sacamos un fallo. Basta el que lea la ley, el derecho, todo eso. Todos los días aparecen artículos de profesores, doctrinarios, con más o menos ciencia, con más o menos saber, que critican la sentencia de los jueces. Y en general, en general, la verdad es que uno las acepta, las leyes, a veces tienen razón, la mayoría a veces no. Pero bueno, a ver, nadie hace una cuestión de esto. Crítica que se basa básicamente en dos grupos. Primero, el que critica la manera o el estilo en que se resolvió. Es decir, aquel que básicamente está de acuerdo, pero no en la manera en que uno lo hizo. Y después está la otra crítica que es el que está filosóficamente desde otro lado. Entonces, puede ser la sentencia que esté perfecta, que el desarrollo jurídico es impecable, pero es que el otro está en otra posición. Es como pasa hoy con el nuevo Código Civil y Comercial. Están los que critican, digamos, la factura de algunas normas, pero yo estoy de acuerdo con esto, o con la manera que se resolvió esto. Están los que dicen, no, yo filosóficamente no estoy de acuerdo. Es un tipo de críticas. Son críticas. La importancia de lo que se dice no la da el que lo dice, sino el que lo escucha. Repito, la importancia de lo que se dice no la da el que lo dice, sino el que lo escucha. Para hablar solamente se necesita lengua. Para decir algo inteligente hay un poco de cerebro que se necesita. Entonces, los jueces tenemos que ofendernos por las críticas. No, la verdad que no. Algunas críticas no obedecen a cuestiones jurídicas, sino a esta cuestión del conflicto. ¿Por qué? Porque criticando algún aspecto de la decisión judicial, por ahí ante un tribunal de apelaciones voy fortaleciendo mi opinión. ¿Puedo ofenderme en eso? La verdad que tampoco. Yo, a ver, formo parte de este juego, conozco las reglas de juego, entré a jugar porque hice una carrera, sé cómo funciona esto. No me puedo ofender. Es decir, para ser juez y un poquito de cuero duro hay que tener. Siempre va a haber alguno que diga algo. Si uno es muy sensible, en realidad tiene que dedicarse a la poesía, al teatro, a la pintura, a la escultura. A la abogacía no es el mejor lugar para dedicarse si uno es muy sensible. Esa es la realidad. Es decir, en los tribunales está el conflicto, el problema. Es decir, lidiamos todo el día con eso. Esa es la realidad. Usted es como decir, quiero ser médico y me da cosa a la sangre. O me da cosa al cuerpo, la materia fecal. No, mire, usted no sirve para médico. Porque usted va a estar todo el día rodeado de eso. Entonces, todos los funcionarios públicos tienen que aceptar la crítica. Pareciera que los jueces tenemos que ser un poquito más tolerantes con la crítica. Tenemos que soportar un poco más. Hay quien se excede. El problema del que se excede no es problema mío. Yo como juez sé que no tengo que perder la línea, aunque el otro diga cualquier cosa, aunque el otro diga una enormidad. Yo sé que no tengo que perder la línea. Y yo sé que tengo que jugar con las armas que me enseñaron mis maestros. Que la honradez, la lealtad, la probidad, el buen sentido de la estética, casi la elegancia. Y si el otro la pierde, es problema del otro. El problema está cuando yo bajo al ruedo con las mismas herramientas y me pongo al mismo nivel. Porque la señal que estoy dando a la sociedad es que soy un desequilibrado. Y lo peor que quiere un justiciable es un juez desequilibrado. Porque la gente va nerviosa en los tribunales. Supuestamente los que estamos en tribunales somos los que debemos guardar la calma. Si cuando el justiciable que está nervioso va a los tribunales y se encuentra con que los agentes judiciales, el juez primero de todos, es un exaltado, el individuo empieza a pensar en manos de quién está mi situación. Y eso no es bueno para el sistema. Es decir, que los jueces, lo que tenemos que asegurarle al público, a la gente, a la ciudadanía, que estamos tranquilos. Que vamos a seguir ejerciendo nuestra labor, nuestra justicatura, como lo hemos hecho siempre. Que no hay ninguna razón, mientras la República exista, para que esto se altere. Que el justiciable va a tener todas las garantías. Que el día que no las podamos ofrecer, no iremos a casa. Que somos personas capaces. Capaces que quiere decir que si pierdo el trabajo el lunes, el viernes, me voy con la tranquilidad el fin de semana de que conseguí un trabajo en algún lugar. Y esto es la idoneidad. Es otro de los conceptos que menciona la Constitución. El problema es cuando yo tengo un cargo y no soy idóneo para eso. Porque entonces perder el empleo es algo gravísimo. Porque sé que ese trabajo yo después no lo voy a poder conseguir en ningún lado. Porque lo he conseguido inidóneamente. Entonces el mensaje que le doy a mis colegas, afortunadamente tengo una experiencia en educación judicial muy grande, tanto en el país como en el extranjero. Nosotros tenemos que guardar la calma. Que no podemos perder la calma por una crítica. malintencionada. Aun cuando nos afecte, no sean nuestras calidades profesionales, inclusive en las personales. Si nosotros tenemos las cosas seguras, si nosotros hemos actuado correctamente, si somos personas del bien, si podemos mostrar lo que tenemos. Y si lo que no mostramos es porque no lo tenemos. Si podemos mostrar cómo conseguimos nuestros cargos, y lo que es más importante es cómo los ejercemos. Realmente tenemos que estar tranquilos. Dejemos que los nervios los tengan otros. Y los nervios hacen mal. Afectan la salud. Entre ellas la salud de la república. Dejemos que esto forma parte de la dinámica. Y como parte de la dinámica y personas fogeadas, periodistas, jueces, funcionarios públicos, cada uno cumple su rol. Y ustedes saben, hay momentos más álgidos y momentos menos álgidos. Al borde de la sentencia, no es un momento más álgido. Hay una elección en un momento más álgido. Estamos en temporada baja, hay que inventar una noticia. No se sabe esto. A ver, si nadie, como digamos, esto digamos un niño puede no entender cómo funciona esto. Pero la gente entiende cómo funciona esto. Y no nos tenemos que exaltar. Lo que pasa es que nosotros somos muy, como sociedad. Digo, a veces somos muy emotivos. Y le damos a las cosas una trascendencia y un valor que a veces no tiene. Y entramos en crisis realmente, que son crisis emocionales. Que pueden destruir un matrimonio, cierto. Pero bueno, hay que tratar de que no. Este es el mensaje que yo les doy, como experiencia judicial. Como experiencia judicial. Nosotros hemos dicho, yo jamás contesté una nota, jamás contesté un artículo. Jamás entablé un juicio. Me han injuriado, me han calumniado. Jamás lo hice. Jamás lo hice. Pero no tener que hacer. Realmente es un juicio. Se lo digo de corazón. Y trato de que el justiciario, cuando entra a mi tribunal, tenga la tranquilidad suprema que le puede dar un tribunal en una república. Integro el tribunal más antiguo de este país. Los antecedentes de la Sala A de la Cámara Civil. No es otra cosa que la real audiencia del año 1620. Y tengo la honra de ocupar todos los días el sillón de don Guillermo Borra. Gran jurista y gran juez. Como tal que uno tiene que estar tranquilo. No con una carrera contra nadie. No con una carrera con nadie. Sino que cumplimos una función en una república. Nosotros la tenemos que cumplir dignamente. Tenemos que tratar de que todo el mundo la cumpla de la misma manera. Y si alguno no lo hace, que reflexione, que piense en la trascendencia de su cargo, de su lugar, del ejemplo. Y eso es lo más importante. Yo tengo hijos que ya, cuando la primera vez que vine a DEPA a dar una conferencia, uno no había nacido, el otro era un bebé, un chico. Ahora son dos hombres. Yo puedo hablar con ellos, puedo hablar de todo tema, puedo enfrentarme todos los días a ellos, a su escritinio, a todas las cosas que me pueden preguntar como juez, como ciudadano, como hombre. Y eso es una tranquilidad. Mire, uno tiene que estar siempre con esa cosa de la finitud. Con esto ya termino. A veces creemos que somos eternos, ¿no? Creamos filosofía, religiones, todo. Un montón de cosas que nos hagan pensar que no nos vamos a morir nunca. Cuando el único dato cierto de la realidad, ineludible, es que somos finitos y no vamos a morir. Tenemos que estar preparados para irnos con las cuentas saldadas en cualquier momento. En cualquier momento. Entonces este es mi mensaje a la gente de DEPA, que son convocados, que cada uno cumplamos con nuestro rol. Ni nosotros lo podemos hacer de periodistas, ni ustedes de jueces, ni los funcionarios públicos tienen que hacer de funcionarios públicos. Y bueno, nosotros criticaremos también todos los días a la labor de ustedes. No me gusta un diario, dejo de comprarlo, me compro otro. No me gusta un programa de televisión, lo cambio. No me gusta ninguno, me pongo a ver una película. No me gustan los 540 canales que dan, me pongo a leer que es lo más sano. Y bueno, el funcionario público también, hubo elecciones, seguirá viendo. Y esto forma parte de una rueda, de una historia, de una república que afortunadamente va a seguir caminando. De un país que ha tenido muchos problemas, es un país muy complejo, desde la génesis, es muy complejo. Hay países que tuvieron guerra civil con un tema de esclavitud. Nosotros tuvimos una guerra civil por un régimen constitucional. Fíjense la complejidad de este país desde el principio. No tuvimos guerra civil para ver si nos servía el té alguien de distinto color. Nosotros tuvimos una guerra civil para ver si éramos federales como Estados Unidos o unitarios como Francia. Vino la inmigración, vinieron las crisis, vinieron las décadas infames y de las otras. Y esto sigue caminando. Las generaciones también a veces creemos que hay un fin con uno, que las cosas terminan con uno y que la sociedad y la vida y la república van a terminar con uno. Es cierto. Afortunadamente para nosotros, para nuestros hijos, la república va a continuar, las cosas van a seguir, las instituciones se van a fortalecer, las cosas irán cada vez mejor, aunque haya algunos que cada vez sean peor. Esto es lo que yo les puedo decir como juez. Mucho más mi ciencia no da. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Yrosi. Bueno, agradezco además a los dos primeros panelistas por haberse ajustado estrictamente el horario y además por haber dejado planteadas estas dos caras de la moneda a las que hacía referencia en un comienzo. La crítica a los funcionarios y la crítica que los funcionarios hacen también, en muchos casos, hablando sobre el tema de la sociedad. Ahora voy a presentar al doctor Marcos Duraventia, que es abogado y escribano por la UBA, donde también cursó el doctorado en Derecho y se graduó de abogado especializado en Derecho del Trabajo. Además de haber ejercido la profesión en forma independiente, en 1988 fue designado secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en 1994 juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, cargo que viene desempeñando junto con su tarea de docente en distintas especialidades tanto en Derecho Penal como en Derecho Constitucional. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Harvard, California, Salamanca, Carlos III de Madrid, la Fundación Carolina y la Unidad de Inteligencia Financiera del Ministerio de Economía de Francia, sobre Derecho Penal, Derecho Tributario, Derecho Constitucional, Lavado de Dinero y Sistemas Legales y Judiciales en el Derecho Comparado. Ahora lo invitamos a que nos dé su visión sobre el tema de esta mesa redonda. Muchísimas gracias doctor Jornet. Primero mi agradecimiento a esta casa por haberme invitado, mi especial agradecimiento al doctor Gregorio Badeni por haber sido artífice de la invitación y al presidente ADEPA, el señor Guillermo Ignacio. Y como las cosas urgentes y cotidianas de la vida desplazan a las importantes, bueno, con la urgencia cotidiana de mandar un cliché de síntesis de actividades realizadas, me olvidé de incluir o de resaltar la que me parece muy importante y es que haber sido distinguido como integrante durante años, junto con el doctor Ricardo Lirros y muchos más, y periodistas, profesionales abogados, profesionales de la magistratura. Durante las jornadas que ADEPA organizaba conjuntamente con la Asociación de Magistrados a partir de las cuales, bueno, no solamente nos pudimos, yo por lo menos, nutrir mucho, sino generar vínculos fantásticos, no solo profesionales sino de amistad que a lo largo de los años se han solidificado y han realmente, me han enriquecido como ser humano. Y fundamentalmente, claro, mi gratitud en lo que a mí respeta a todos ustedes por la presencia y por la paciencia. Como bien decía el doctor Jornet, el tema de la libertad de expresión y los funcionarios públicos tienen dos caras. Y en la cara más conocida, en la cara más comentada en general, que es qué pasa cuando los funcionarios públicos son declinatarios de la libertad de expresión de particulares y dentro de los particulares de periodistas y de medios de comunicación, porque son particulares, el hecho de que muchas veces suplan roles por deficiencia de actividad estatal no significa que olvidemos que son habitantes y ciudadanos como el resto de todos, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos que presentar. Y esto además, a mí personalmente, como ciudadano y como juez, me genera la mayor de las gratitudes. Es decir, que inclusive con altísimos costos y riesgos personales, suplan ese tipo de falencias de quienes debemos cumplir ciertos roles porque así hemos elegido hacerlo, así se nos ha honrado con las designaciones y para eso todos los que están acá en muchos más no pagan el sueldo. Entonces, como destinatarios de la libertad de expresión de los demás, primero, precisemos algo que es por demás conocido, pero nunca viene mal recordarlo especialmente. Por medio de sus numerosas obras, sus numerosos artículos, sus cátedras, sus conferencias, el profesor Gregorio Badeni nos ha señalado insistente y acertadamente que la libertad de expresión y dentro de esta la libertad de prensa es un principio cardenal y estratégico en la construcción de las sociedades modernas. Y a esto yo me permito con la mayor humildad complementar con cierta idea que tiene que ver con la segunda parte, que vamos a ver, es decir, el ejercicio de la libertad de expresión por parte de los funcionarios públicos, aunque estoy aún dentro de la primera. La libertad de expresión, discúlpenme la manera, y la libertad de prensa, la manera chavacana en la que me voy a expresar, se inventó para luchar contra la opresión y contra el autoritarismo. No se inventó para favorecerlo, todo lo contrario, se inventó para luchar contra él. En este sentido, dejemos esto por un momento de costado, y en cuanto se refiere a los funcionarios públicos, de cualquier actividad, obviamente que por el ejercicio de sus funciones estamos, cuando digo funcionarios públicos lo digo en sentido amplio, estoy incluyendo a los integrantes del Poder Judicial, de los ministerios públicos, de los órganos extrapoderes, a cualquiera que cumpla una función estatal que el Estado solventa mediante las contribuciones de los habitantes. Todos somos agentes estatales, muchos funcionarios públicos, todos empleados públicos, los jueces también. Entonces, en este sentido, y obviamente que por el ejercicio de nuestras funciones estamos absolutamente, yo no digo expuestos, sino hasta obligados a ser destinatarios de todo tipo de escrutinio, cuestionamiento, observación de nuestra actividad. Y además, la verdad es que por la condición de funcionario en sentido público, en sentido amplio, el ámbito de la vida privada queda reducido al tamaño de la cabeza en alfiler. Realmente, en este sentido, por supuesto que lo tenemos, pero, bueno, se supone que entre los funcionarios públicos, digamos, la sociedad debería elegir a los más idóneos y estar entre los más idóneos quiere decir también un poquito estar entre los mejores. No es lo que pasa, pero las obligaciones sí deben corresponder a esto. Entonces, el ámbito de la exposición en cuanto al ámbito privado queda sumamente reducido. Sumamente reducido. Y esto es algo que también tenemos que aceptar, comprender y aceptar. Y hay distintos aspectos, en particular, que no está tan claro que formen parte del ámbito privado. Tal vez lo sean un poco y un poco, o más del ámbito público que del ámbito privado. Como, por ejemplo, la salud de los funcionarios públicos, en particular de quienes cumplen las funciones más importantes. Esto es una cuestión que puede ser conocida, tiene derecho el habitante y el ciudadano común a conocer, o se mantiene dentro del ámbito privado que el funcionario está autorizado a guardar para sí y para los suyos. Entonces, en este aspecto, para mí, en ese sentido, yo soy categórico. Estamos todos, no digo expuestos, porque me parece que es como si se tratara de un sacrificio o de soportar una violencia. Lo dijo bien el doctor Ligrosi, este oficio, por lo menos el de los jueces, mucho más el de los funcionarios, tiene estos gajes y otros oficios tienen otros gajes. Entonces, es cierto, si tenemos la piel demasiado sensible, bueno, no estoy tan seguro que tengamos que mantenernos en estos cargos. El problema que puede existir con respecto a los jueces, lo vamos a ver después en cuanto a la libertad de expresión por parte de los jueces. Pero, en fin, en una palabra, el funcionario público en sentido amplio está sometido o está, digamos, directamente a disposición de los habitantes y de los ciudadanos para cualquier tipo de crítica, cuestionamiento. Porque además esto forma parte también de la rendición de cuentas. De la rendición de cuentas, de la cual, a la cual todo funcionario público en sentido amplio, digamos, está atado. Esta rendición de cuentas, la mejor manera de hacerla, a mi juicio, es con la legitimidad de ejercicio. La legitimidad de origen se tiene con el nombramiento. La legitimidad de ejercicio se tiene con la actividad cotidiana. Si ese ejercicio de la actividad cotidiana es realmente legítimo, entonces nadie viene a pedir una rendición de cuentas especial, porque está a la vista la realización cotidiana de la rendición de cuentas. Si alguien viene con un bando, con un pergamino enorme de tachas y observaciones y cuestionamientos, parecería que esa legitimidad de ejercicio no ha funcionado muy bien. Y, aun cuando la legitimidad de origen haya estado bien, y bueno, se puede perder porque no hay legitimidad de ejercicio. Para esto están los mecanismos institucionales. Pero hasta llegar a los mecanismos institucionales, la rendición de cuentas se sigue manteniendo. Entonces, esto desde el punto de vista, y además, perdón, en este sentido, creo que están bien elaboradas las doctrinas que se aplican en cuanto a la libertad de prensa y en la libertad de expresión, la doctrina de la real malicia, que me acuerdo cuando estábamos años atrás en este ámbito, en este mismo ámbito, cuando traíamos estos comentarios sobre esta doctrina, bueno, era una parafernalia en el sentido de que no era nitida, era una doctrina foránea, era una doctrina extranjera, como si el hecho de que haber sido utilizado en otro país eso no significa que no nos pueda servir, eso no significa que haya que calcar modelos. Pero hay cosas que en otros lados se han creado y nos pueden resultar a nosotros, así como viceversa. Por ahí podemos crear cosas que sirvan en distintas partes. Y en cuanto al ejercicio de la libertad por parte de los funcionarios públicos, creo que acá también tenemos que hacer una diferencia de qué tipo de función pública se lleva adelante o se desarrolla. Y podemos ver primero los tres grandes, digamos, para hacerlo más sencillo, hacemos un examen del gobierno federal. Los tres grandes departamentos del gobierno federal, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, los hoy en día órganos extrapoderes, los ministerios públicos, otros órganos como la Defensoría del Pueblo, la Auditoría General de la Nación y demás. Desde el punto de vista legislativo y como cuestión absolutamente, perdón, no legislativo, normativo, y como cuestión directamente relacionada con el ejercicio de la función, sabemos de la inmunidad de opinión de los legisladores, que esto hace a un ejercicio no sólo debido, sino posible de la función que se les encomienda. Y, porque además esta función, bueno, todas las funciones vienen de la voluntad popular. Yo, cuando se dice que los jueces no somos elegidos por el pueblo, recuerdo la doctrina del doctor Fay, que dice que sí somos elegidos por el pueblo, porque somos designados por los órganos elegidos por el pueblo. Entonces somos elegidos por el pueblo en segundo o en tercer grado, depende si hay o no en el colegio electoral, por ejemplo. Pero evidentemente no estamos allí porque a nosotros se nos ocurrió y un día fuimos a ocupar un asiento. Alguien nos designó y los que nos designaron fueron elegidos por el pueblo. Entonces, con los legisladores, esta sí es una situación, así como se le da una tutela especial para el ejercicio de su función, como es la inmunidad de arresto desde el punto de vista constitucional. Ahora bien, los otros dos poderes, el Ejecutivo, el Judicial y los órganos extrapoderes. En el caso del Ejecutivo, digamos, vuelvo al principio, ¿para qué se inventó la libertad de prensa y la libertad de expresión? Para luchar contra la autoridad. Esta es mi visión. No solamente por el derecho de expresar las ideas, que es mucho más básico, central, que hace a la dignidad humana. Por supuesto que todo el mundo tiene derecho de expresar sus ideas por la prensa o por cualquier parte. Puede tener límites estos y tiene su reglamentación. Pero como elemento de construcción de las democracias modernas, a mí me parece que se creó para luchar contra el autoritarismo y la opresión. Ya recuerdo perfectamente uno de mis primeros profesores, que no creo que nadie recuerde hoy, el doctor Ambrosio Romero Carranza, profesor de Derecho Político, que había escrito con la visión del derecho natural, absolutamente y un naturalista, el derecho de resistencia a la expresión. Y bueno, y basado justamente en el derecho natural. Y bueno, justamente para esto existe. Y esta es una herramienta central de la democracia y del ejercicio de la libertad. La libertad de prensa y la libertad de expresión. Ahora bien, si quienes de pronto ocupan funciones de gobierno, que son funciones de poder, las más importantes, las más fuertes, y son de un poder muy alto, porque son, por ejemplo, quienes también tienen a cargo el ejercicio de la fuerza pública, y desde esos lugares de poder se dedican a o utilizan esa posibilidad con el argumento de la libertad de expresión, de atacar particulares, ya sea porque hayan dicho, porque hayan hecho, o porque no hayan dicho, o porque no hayan dicho. Ya sea por sus suposiciones, ya sea por sus creaciones intelectuales, ya sea por su imaginación, o lo que es igual de malo por sus desacuerdos, con lo que hicieron o con lo que no hicieron, con lo que dicen, con lo que piensan, y quieren sostener que esto forma parte de su libertad de expresión, yo me permito sugerir que en este caso existe esta vieja teoría que judicialmente era sostenida por muy pocos, uno de ellos era el doctor Enrique Petrachi, juez de la Corte Suprema, que es lo que él llamaba, y yo creo que se puede, digamos, considerar también el desvío de poder. Es decir, utilizar la libertad de expresión para agredir al que disiente, agredir al que hace o no hace lo que a mí me parece que está bien o mal, o atacar lisa y llanamente a otro, atribuyéndole propósitos o conductas que también son resultado de mi suposición, bueno, es igual o peor de mano que utilizar el aparato del Estado para fines que no corresponden al uso que se le debe dar. Entonces, hoy en día, digamos, se pretende argumentar que como todos tenemos libertad de expresión, quienes ocupan las funciones más poderosas, en lugar de ejercerlas con responsabilidad o como responsabilidades, las usan para estos propósitos que son propios del desvío del poder. En cuanto a los jueces, bueno, yo sigo creyendo que debemos autolimitarnos en mucho en nuestras expresiones, hay normas que así lo exigen. Comprendo la preocupación de la licenciada Mangel en cuanto al ejercicio de la tarea que lleva adelante, pero existen situaciones que nos impiden por el desarrollo de la tarea que tenemos de expresarnos sobre los expedientes que tenemos a cargo. Sí podemos expresarnos sobre un montón de otras cosas, preferentemente tampoco sobre expresiones de otros. La American Board Association hace muchos años ha expresado, ha dicho, mediante recomendaciones, que por razones éticas los jueces tienen prohibido de entrar en debates y que quienes tienen que defender las decisiones judiciales son sobre todo los colegios de abogados. Esto es un modo de cómo este tema se ha abordado en otra sociedad. De todas maneras, yo creo que el mejor uso que cualquier autoridad pública puede hacer para sí y para los demás de la Convención Americana sobre Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica es recordar para sí el artículo 32.2 que en general es muy poco recordado y que alude a los deberes y que sostiene que todos los derechos del pacto están limitados por los derechos de los demás por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. Esto se aplica a todo el mundo, pero los primeros que lo tienen que aplicar son los funcionarios públicos en sentido amplio. El día que esto se empiece a hacer, ese día vamos a empezar a transitar un camino que nos va a llevar como sociedad a un destino mejor. Muchísimas gracias. 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 aplausos. aplausos.